En este día estamos ofreciendo un operativo médico odontológico que además incluye diversas tareas como es el área de fumigación. Dentro de las actividades médicas tenemos las especialidades de medicina interna, cardiología, cirugía, ginecología y en cuanto a odontología estamos ofreciendo prótesis dentales, cirugía maxilofacial, odontopediatría y odontología en general. Este operativo ha sido ordenado por la Comandancia General del Ejército. La Comandancia General del Ejército